El enemigo a la vista 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 ¡Gracias! We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Search and destroy. Defend the objective. 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 Get ready for the next round. Search and destroy. Defend the objective. Fight! Fight! Battle of l infuse! Fight! 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 ¡Enemigo a la vista! ¡Cúbreme! ¡Recargazo! ¡Gracias por ver el próximo round! ¡Suscríbete al canal! ¡Search and destroy! ¡Destruy los objetivos! ¡Nos tenemos la bomba! ¡Cambiados! 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 ¡Enemigo! ¡Gracias por ver el offs de nuevo! ¡El enemigo a la vista! We lost that round, but it's not over yet Get ready for the next one Search and destroy Destroy the objectives Mom acquired ¡Enemigo contactado! We lost that round, but it's not over yet Get ready for the next one Search and destroy Destroy the objective We got the bomb Recargando Recargando Contacto Súbreme, recargando A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A